No se vea Netflix, ¿qué es? Aquí hoy para crecer, para aprender, para ser parte de esta comunidad y poder aprender de grande, de grande, realmente. Hola, Blake Turgu, ¿cómo estás? Súper bien, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, Blake, estamos aquí bien, mira, estamos contentos de todo lo que estamos haciendo, estamos contentos de esto que está pasando y qué bueno que eres parte de este evento, DisruptFed, Blake. Gracias, bienvenidos a la nueva Papi's Barbecue. Mira, estamos expandiendo, ¿verdad? Papi's, ok. Sí, estamos aquí ahorita. Blake, 30 segundos, decinos quién eres. Yo soy Blake Turgu, yo soy el fundador de Papi's Barbecue, este es un restaurante de lo mejor carne de Guatemala, por carnes ajo más. También, el año pasado, yo estoy empezando un nuevo negocio, se llama Target Media, y nosotros estamos explotando en el mundo de publicidad, más como con video. Nosotros editamos videos y estamos ahorita creciendo con el tipo de producción y tamaños. Increíble, qué crecimiento nosotros vimos este año. Genial, Blake, gracias, gracias, Blake. Y Blake, creo que tienen mucho que aportar para esto que quiero hoy que puedan transmitirnos y puedan transmitir a nuestra audiencia. Y se trata de poder generar un impacto, de poder no solo enfocarse en el tema de crecimiento económico. ¿Cómo se logra ese crecimiento económico? Es algo de lo que podemos hablar acá. Pero también, ¿cómo hacemos ese crecimiento sostenible y cómo logramos empoderar a los equipos? Que es algo que ustedes han hecho muy bien, Blake. Es importante no tener un plan corto plazo, ¿verdad? Un año de COVID no afecta nada en mi negocio, porque mi negocio está en un plan súper largo plazo. Yo siempre estaba pensando en el futuro que yo estoy haciendo, los próximos años, en tres años, en cinco años. También todos mis empleados tienen la misma cosa. Cuando yo estoy contratando a ellos, yo estoy siempre preguntando, ¿cuál es su plan para los próximos cinco años? Y cómo mi negocio está adentro de esos planes. So, COVID de un año o de un mal año, o algunos meses o malos, no afecta nada en el fin. Es tan importante a pensar siempre en el futuro. Para nosotros siempre estamos en el, ¿cómo se llama? We're always watching the horizon. Siempre ya estamos viviendo como muy lejos, no súper corto plazo. La vialidad es mucha gente no tiene la plata para funcionar por este tiempo. O sea, ¿cómo funciona la gran? ¿Cómo sobrevivir por este tiempo? Es loco a pensar. La gente se puede sobrevivir sin ingresos por seis meses, ocho meses, diez meses. Es imposible, ¿verdad? Pero eso es porque nosotros siempre pensamos en otras formas del plan. Eso tiene su plan largo plazo, pero también necesita empezar. Nosotros hacemos como avitars. Ese es como growth marketing. Ese es el, ¿dónde está? Aquí, growth marketing. Es importante growth marketing porque eso es como está creciendo. Growth marketing está haciendo deditos de su plan largo plazo, ¿verdad? Del brazo. Nosotros en Papis, por ejemplo, en mi restaurante, nosotros empezamos como ocho proyectos pequeños, pequeños, corto plazo para sobrevivir. Solo para pasar la siguiente mes, la siguiente mes y la siguiente mes. Y ahorita estamos creciendo, creciendo, creciendo con esos proyectos y sobrevivimos todos. Y qué éxito está todo, ¿verdad? Genial, genial, Blake. Que puedan dejarnos una experiencia, una idea, una herramienta, un tip, algo que consideren que va a beneficiarnos a nosotros para adentrarnos en este mundo del growth marketing. Este mundo es... Comenzamos con Blake, entonces. Ya. Este mundo está muy, muy grande, muy abierto. En la realidad, muchas cosas son muy, muy baratos para probar. Ahorita el, ¿cómo se llama? Try and Fail sistema está muy corto. Pensar en growth hacking como está pasando un avatar, una niche súper distinto, ¿verdad? Lo más importante cosa es hacer un niche porque usted es un experto en algo, súper experto en algo. Pero posiblemente está un experto en como tres cosas. Enfocar en uno, enfocar en dos y enfocar en tres en lo mismo tiempo. Poner una página de web de los tres, uno, dos, tres. Y hacer como SEO en diferentes líneas de estrategia. Y enfoque en los tres. Y cuando uno funciona, quita los otros dos. Y uno funciona bien. No cuesta casi nada. Poco tiempo, poco innovación. Pero usted es un experto en algo. Ahorita con COVID, ahorita después de COVID, los expertos están alento de la madera y ellos están saliendo, ¿verdad? Ellos están como... La gente del mundo está buscando por expertos. Pone su página de web como usted es un experto en una cosa, otra cosa, otra cosa y otra cosa. Y va a ver qué funciona y enfocar en esta. Ese es mi dos cents de growth marketing. Gracias, gracias, Blake. Muchísimas gracias a Blake. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!